Ahí los invité, invité a todos, invité a todos, invité a todos ¡Rópale a su madre! ¡Uh! ¡Machista! ¡No, mamita, mamita! ¡Uh! ¡Uh! ¡Está ganando una mujer! ¡Váganse, pendejo de mierda! ¡Estás haciendo el mismo movimiento, Lucero! ¡Verga, verga, verga! Se la apagó la compo a dedo, ¿por qué no está haciendo ni verga? ¡Por qué eres buena! ¿Qué pedo con Ned? ¡No, mamita, la virga! Este no está bien, literalmente me tengo que ir al doctor en este momento A la virga me volasteaste ¡No, Ned, me lo finaló! ¡No, donde se rompen las olas! Y busco que nada me salga ¡Por qué está cantando con el otro poste! O sea, está tan a gusto jugando contra mí que me está burlando cantando solo ¡Ay, la cagué! ¡Te destrozó, loco! ¡Está bien! ¡De puta! ¡Y aprieto botones a lo güey! ¡Cállate! ¡Sí lo intenté esta vez! Roberto era un enfermito de este pedo, ¿no? ¡No es cierto! ¡No es cierto! Sí, yo me acuerdo que sí Ok, no, Roberto tiene un main, pero no lo uses No uses, creo que era Scorpion No, mi main es usted ¿Cómo que igual apuesta? ¿Quién va a ganar la puta partida, imbécil? ¡Me parció su madre ahorita con él! Apuesta, perro, gato, sí ¡Verga, verga! ¡No, bro! ¡Te está humillando! ¡No, manche! ¡Ay, es que no me digas a hacer lo que no me digas a hacer lo que no me digas a hacer! ¡No, manche, manche! ¡Muévete las arrugas de la cara, por Dios! ¡Ya no me he puesto! ¡Ya no me he puesto! ¡Ay, qué pedo! ¡A ver, a qué pedo con la... ¿Cuál es el reto a jugar con los pies o qué chingados? ¡A la madre! ¡Ya conectó el control! ¡No, mames, ya! ¡Ya vas a tocar así a mi mujer, cabrón! ¡Y vas a ver, hijo de tu puta madre! ¿Cómo manche ya prendió el monitor? ¡Ay! 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 No mames, cuando prendes el monitor ¡Ah, entonces eres un estúpido, cabrón! ¡No, sí sabes! ¡A la madre! ¡Aguanta! ¡Hola, verga! ¡Venga, venga! ¡Hola, madre! ¡Aguanta que ya está jugando con las dos manos! ¡Ya déjame! ¡Dale, dale! ¡Tienes fatal! ¡Verga, verga! ¡Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva! Ok, ¿cómo se juega esto? ¡Ey! ¡A la madre! ¿Por qué nunca lo usan? ¡A la verga! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oigan, deberíamos jugar este... ¡Oh, manche! ¡Se quemó las manos! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale! ¡Veira al blood! ¡Veira al blood! ¡Ahí, ahí, ahí! Ahorita que se acerque, ahorita que se acerque, ahorita que se acerque, déjalo, pícalo. ¡Ahí! ¡Ahí, ya! Sí, le tiene que pegar y si le pegas cuando hay... ¡Qué pedo! ¡No sabían eso! ¡Brio, pues que estaban jugando! A mí me mama el sexo así, güey. ¡Ay, no! Chat, provecho. ¡Oh, no! ¡No, güey! ¡Hoy han visto cirugía plástica! ¡No mames! ¡No dime, bebe! Aborto. ¡A mí me mama que me hagan esto! Oigan, amigos, ya me dejan jugar. Se me va a acabar la media del chiver. Está Robocop. ¿What? ¿Está la Robocop? Y también está este... ¿No has visto? También está Rambo y... No, hagan predicción. ¡Puedo usar Robocop! ¡No mames, Rambo! Sí, 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 sí. ¡Eh, no se vale! Yo no tengo estos. Yo no tengo... Usa Rambo, usa Rambo, usa Rambo. Usa Rambo, usa Rambo. ¿Por qué votaron por barca? ¿What? Oye, sí, qué pedo. No, no voten por mí. ¡Ay, me lo hacemos verga! Ok, Roberto, enséñame a jugar. ¿Cuál es el enfermito? Yo no, chat. ¡Uy! Pues, Roberto está... Muy bajo. ¿Quién es quien? ¿Roberto es Robocop? Así es. ¡No! ¡Ay, le pegó con la pistona a la cabeza! ¡Qué mal pegó! ¡Ay! 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 ¡No mames! ¡Eh, no se vale! ¿Cómo trajo eso? Ok. ¡A la verga! ¡Qué pego con bastión! ¡Robocop! ¡Gana! ¡No se vale! ¿No puedes tú solito? Trajo su pinche bali. ¡Andele para que se caiga la verga! ¡A la verga! ¿Qué le sapo? No, está enfermo. ¿Qué le sapo? ¿Qué le sapo? Es que no. Había una habilidad para pasarse atrás de él. Que no me acuerdo cómo se hace. ¡Ah, que Roberto juega en teclado al chile! ¡Pero por qué? ¡Si voy fue de la verga! ¡Ah, sí va de la verga! ¡Wei! ¡No te he tocado! ¡No chingues! ¡Ah! Yo no juego con Roberto. Si no juega en teclado. ¡Más seguro! ¡Órale! Cambio el modo de juego. Cambio el modo de jugar. ¡No sé cuánto! ¡Ah! ¡Te mamaste! ¡Me paró la mamá! ¡Marca el Team Spade! ¡Oye! No, lo tenía. Ya no. ¿Qué le perdiste, brother? Es que no me acuerdo. Había una habilidad para pasarme atrás de él. ¡Ah, le gané! ¡Oh, le gané una ronda! ¡La verga! ¡Ah, la verga! ¡No mames! ¡Qué pedo con los que confiaron! ¡Alto combito, hermano! ¡Costruye, construye, Barca! ¡Va, va, va! ¡Ahí te va! ¡Te echo escalera! ¡No traes tus huevos por ahí! ¡Oh, la verga! Voy a, ¿puedes spamear esa, hermano? ¡Neta! ¡Sí! ¡No mames! ¡Te vas a, no mames! ¡No manches! ¡Hala, virga! ¡Hala madre, madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gané! ¡No sé cómo hacerse esto, pero no me importa! ¡Gané! ¡Oh, madre! ¡No manches! ¡Gané! ¿Dónde está la gente que confió? ¡Uh! ¡Nivel 42, enfermo, loco! ¡Qué pedo! Espera, 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 Barca, no vienes todavía. ¡Déjala, pregústame! Sí, mi amor. No, yo ya les cumplí. Puedo perder contra Rocío y yo ya me voy como un héroe. ¡Es que no! ¡Por qué me veo algo malo que quieras encontrarme! ¡Ay, por qué traer! ¡Verdad! ¡Es que onda, cabrón! ¡Cómo estás? ¡Buenas tardes! ¡Qué onda! ¡Wey, acabo de salir del fuego! ¡Qué onda, cabrón! ¿Viste a Rodolfo? ¡No mames! ¡Te recomiendo un dentista, cabrón! ¡De su madre! ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Déjase venir! ¡Qué onda, qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda, qué onda! ¡Qué onda, qué onda! ¡Qué onda, qué onda! ¡Barca, juega en play! ¡Barca, juega en play! ¡Por eso! ¡Barca, juega en play! ¡Sí, mi madre! ¡Hola, perra! ¡Hola, perra! ¡Échale el dedo! ¡Déjame mamar! ¿Por qué la rolió? ¿Quién es eso? ¡Eh, Spiderman! ¡Eh, qué chica! ¡Eh, él contra el dedo! ¡No, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, qué nace! ¡Oye, oye! ¡Scorpion, ya está muerto! ¡Wey! ¡Ya está muerto, güey! ¡Ya! ¡Scorpion intenso! ¡No, Barca no me está dejando ganar! ¡Te voy a ser a mi mamá! ¡No me está dejando ganar! ¡Te voy a morder! ¡Ven, déjame morder! ¡Te déjame morder! ¡Dóndito! ¡No, no! ¡Qué huevos con esos... ¡Ah, qué pedo! ¡No mames! ¡Puto loco! ¡Ya, por favor! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, güey! ¡Vengo con todo! ¡Vengo con todo! ¡Ven, hermano! ¡Lánzale! ¡Lánzale chiquititas! ¡Hola, verga! ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Déjame! ¡Va, va! ¡Te dejo, te dejo! ¡Trábalo, barca, trábalo! ¡Que supiera! ¡No te dejes! ¡No, no, no! ¡Te vas a partir tu madre! ¡Pendejo! ¡No sé cómo se hace! ¡Aaah! ¡Le pego una patada! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta va a ser la última, amigos! ¡Así es, Rocío! ¡Tú cierras! ¡No mames! ¡Qué sea! ¡Ya valió madre! En nuestros futuros está alguien que acaba de agarrar a una mariposita contra un batón ¡Al límite! ¡Vámonos! ¡Tira agua! ¡Hala, madre! ¡Qué feo! ¡Haga si te fuiste por eso, Roberto! ¡No te pases! Pues yo creo que ya vimos qué va a pasar aquí, ¿no? ¡Operate, espérate! ¡Que Rocío prendió el monitor! ¡Hala, verga! ¡Holo, verga! ¡Holo! Rocío, desconectate Nadie te va a juzgar ¡Ahí te desconecta siempre! ¡Hace eso y te desconecta! ¡Hace eso y te desconecta siempre! ¡Hace eso y te desconecta! Solo está haciendo eso nomás ¡Delídate y ya está! ¡Hala, espérate, espérate! Me informan que Rocío le rompió su madre un paraguayo ¡Oh, mames! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Lleva 10, 11! ¡Roberto, es más! Solo puedes hacer una gata de aquí en adelante, ¿va? ¡Solo una patada! ¡Solo una patada! ¡Solo puedes tirar patadas! ¡No puedes hacer nada más! ¡Nada! ¡Esta patada! ¡No, Roberto, gana por tiempo! ¡Gánale por tiempo! ¡Solo esquívale! ¡Solo esquívale! ¡Venga! ¡Lleva la Rocío! ¡Rocío! ¡No, mames! ¡El piso está que la lleva la verga! ¡Y ganó por tiempo! ¡Venga! ¡No, mames! ¡Pain lo conocen así! ¡Hola! ¿Qué te pasa, pendejo? ¡Cállate! ¡Mudigas de esa mamada! ¡Mudigas de esa mamada! ¡Mudigas de esa mamada! ¡Mudigas de esa mamada! ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Hola, pida! ¡Hola, pida! ¡Hola, pida! ¡Qué rico! ¡Oh, estuvo buena! ¡Estuvo buena la actuación! ¡Gracias!